Y continuamos con esta emisión especial de Diario de Cultura, la última del año 2014 y tenemos más sorpresas. Ahora a continuación vamos a estar en comunicación con Iván Miletic, que fue justamente uno de los pioneros en el proyecto de Diario de Cultura, uno de los realizadores y de los editores del ciclo 2013. Iván, buenas tardes y bienvenido a Diario de Cultura nuevamente. Buenas tardes, Paula, buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de participar también este año de algún modo del programa. Iván, comentanos un poco cómo fue la experiencia de la integración y de la propuesta, cómo te llegó justamente para formar parte de lo que fue este sueño de Diario de Cultura, que se volvió realidad, por supuesto, ¿no? Bueno, fue el principio complicado, por los tiempos que teníamos no eran los adecuados para una producción de ser o de un programa, pero fue un dicapia muy lindo para todos que nos propuso de Manuel de la Arácula y bueno, decidimos darle para adelante, visto lo que era la propuesta, que era muy interesante y para mí pareció muy innovador para lo que fue el año pasado la televisión en Río Cuarto. Y Iván, ¿vos venías de otras experiencias en el rubro o realmente para vos fue un cambio radical en lo que venías haciendo? No, fue un cambio totalmente radical en lo que venía haciendo, yo venía haciendo todo lo que era filmación, muy poco edición en todo lo que era eventos sociales y toda esa parte y era un poco el objetivo estar en algún programa o en algún canal de televisión. Bien. ¿Tenías esa intuición desde un principio de que era un producto que realmente iba a llamar la atención, de que iba a generar recepción positiva por parte del público o en algún momento tuviste algún tipo de temor? No, temor no por el hecho de cómo se plantearon las cosas. Yo creo que el temor que puede haber sentido era si yo estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Bien. Y finalmente, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Después de muy, 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 mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo y hasta sin dormir, creo haber cumplido las expectativas del resto de la producción. Iván, comentanos un poco acerca de cuáles eran tus tareas específicas durante el año 2013. ¿Cuál era tu tarea, lo que debías llevar a cabo para que Diario de Cultura se pudiera emitir, no? Mi tarea específica era toda la parte, llamémosle, ilustrativa. Yo lo que tenía que hacer era recopilar todas las imágenes para realizar, ya sea, los insos, los videos, todo lo que se ponía para ilustrar y envejecer las notas. Bien. Como comentábamos, esto, bueno, en lo que es la diaria de la ejecución del programa y de la emisión, uno vive prácticamente en familia, ¿no? Conforma un grupo humano, en este caso muy interesante. ¿Cuáles son las anécdotas que te quedan del haber compartido justamente tantas horas con diferentes personas, con el grupo humano de Diario de Cultura? Eh, anécdotas, varias, varias. Difícil elegir una en este momento, pero fueron parte algunas reuniones que hemos tenido, discusiones para ver cómo se hacían las cosas, de qué manera, y lo más lindo era ver cada día el proyecto terminado. Bien. ¿Y qué te dejó a vos, de manera personal, a nivel de lo que es justamente la creatividad, la innovación, las ideas, la modalidad de trabajo que tuviste aquí para hacer Diario de Cultura? ¿Qué te llevaste? La verdad, mucho, 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 porque si bien la parte mía era solamente la de realizar los videojuegos, los contactos para que salgan al aire, bien, la cabeza de producción nos permitía opinar mucho, había mucha libertad en ese aspecto, lo cual, eh, muchos no tienen la posibilidad de, estando en la parte de edición o de cámara, de meterse en la parte de producción, que es una parte muy interesante y donde uno aprende mucho. Y a nivel humano, por ejemplo, también, ¿esto acompañó la experiencia? ¿Te llevaste también amistades, compañeros, gente con la que compartiste lindos momentos? Bueno, 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 conocí a mucha gente que no tenía el trato diario por ahí, porque estaban dentro del canal, yo no, pero me dio el gusto de trabajar con personas que yo considero muy importantes y muy conocedoras de su rubro, ¿no? Claro. ¿Llegaste a sentir el reconocimiento por parte de la gente en relación a lo que habían ideado, que fue una proyección y que pudieron realizar? Digo, de tu gente afín, de la gente que veías, que tal vez te decían que veían el producto, ¿no? Sí, la verdad que sí, toda la gente afín que veía el producto, la verdad me solicitaba y que parecía realmente algo maravilloso para una producción de hostiles que no estaban acostumbrados a algo tan ilustrado, algo tan embellecido y también se mataba mucho a través del Facebook y de los mensajes que la gente dejaba. Muy bien. Bueno, Iván, realmente te agradecemos la comunicación con Diario de Cultura, ha sido muy lindo tenerte en un día tan especial como hoy, en el momento de la despedida del ciclo de este año de Diario de Cultura y vos has formado parte evidente y muy importante, así que muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado también este año y quería dejarles un saludo muy grande a todos los que formaron, un saludo muy grande a todos los que formaron, como este año que sé que hay caras nuevas ahí adentro y nada, desde acá desde la distancia de San Juan, dejarles un saludo grande a todos. Bien, Iván, muchísimas gracias entonces por la comunicación telefónica. Nosotros continuamos con la emisión, con las sorpresas del día de hoy. Le doy el pase a Pauli que está con una invitada muy especial. Un proyecto de dos años que hemos empezado a concluir de alguna manera y una de ellas es alguien que es parte de la familia del 4, ya también desde sus inicios, desde su comienzo y que la podés ver todas las mañanas en No Te Lo Pierdas. Estamos con Lore Medici que también en algún momento formó parte de Diario de Cultura. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Ya me da un poco de vergüenza hasta decir qué era lo que hacían. ¿Por qué? Porque la columna de información. ¿Por qué? Y si usted también hizo móviles. En esa época sí, pero... Hiciste presentación de noticiero, hiciste móviles, eras alguien muy relacionado a la parte informativa. Con la parte informativa y ahí nos metimos en Diario de Cultura a hacer como el cierre semanal de toda la información más importante. Estuvo bueno. Estuvo muy lindo. Bueno, varios formaban parte de los columnistas. Había parte de la región, por ejemplo, le mandamos un beso a César Berardo de Turismo, a Araceli Isla. Bueno, ya me va a ayudar Virginia por la cuca, si me olvido de alguien. Y cerramos los viernes, habitualmente, con un resumen informativo de lo que había pasado lo más importante de la semana. ¿Cómo lo compaginabas, Lore? Y era difícil, porque había mucha información durante la semana. El noticiero de la mañana, el noticiero de la noche, había que juntar toda la información. Y lo más importante, que era lo que salía en Diario de Cultura. O sea, por ahí era como un poquito el ojo objetivo que no existía, porque yo elegía lo que me parecía a mí, que era lo más importante. Y que iba con el programa también, ¿no? Porque había como una estética. Buscaba cosas por ahí que vayan para Diario de Cultura para poder relacionarlo. Y bueno, esa manera, él editaba notas, hacía edición de notas. Claro, de todo. Era divertido, era divertido. Vos, Lore, estabas más acostumbradas al vivo, porque en ese momento hacías la presentación del noticiero. Y nosotros grabábamos cuando hacíamos el bloque. Entonces, era distinto. Tenemos un par de anécdotas también. Hay un par de anécdotas. ¿Recordás o no recordás? Yo la recuerdo perfectamente. Fue el primer programa, el primer programa, o sea, la primera semana. Salía los viernes, la columna. Era mi primer columna, digamos. Así que estaba como un poco nerviosa. Estábamos. Estábamos un poco nerviosas, sí, sí. Y teníamos que grabar. Y era el momento que teníamos que grabar. Loli, vamos que grabamos. Y me puse así la ropa, me pinté rápido, me siento. Y arrancamos y empezamos con la grabación. Y en la mitad de la grabación, no sé por qué nos confundimos con algo. Presentamos algo que no era. No sé si perdon qué fue. Y dijimos una mala palabra. ¿Una sola? Una sola, sí, sí. Ah, bueno. Una sola dijimos. Dijimos una mala palabra y, claro, como Eva ha grabado, en la edición nadie se percató de la mala palabra. Así que salió la mala palabra al aire. Y yo estaba en casa así mirando y digo, no, quedó la mala palabra, me muero. Y salió. Ella dice, dijimos, mi vida, es un amor. En realidad la dije yo, la mala palabra. Bueno, pero yo la seguí, después atrás riéndome. Bueno, son anécdotas, ¿no? Pero fue muy divertido igual. Lo único que recuerdo así con exactitud de todos los momentos vividos fueron las metidas de pata. Y esa fue muy divertida. Bueno, fue una manera de descontracturarnos también. Estábamos arrancando el programa. No fue la mejor, pero fue divertida también. Y fue un placer que formes parte de este proyecto que, bueno, que ya cumple dos años. Así que muchas gracias por formar Diario de Cultura también. No, muchísimas gracias a ustedes por, bueno, confiar en mí y en lo que era la materia informativa en ese momento. Tratando de llevar y relacionar el programa con lo cultural que había ocurrido durante la semana. Que siempre había mucho, pero bueno, tratábamos como de resumirlo. Realmente fue una experiencia muy linda la que se dio. Además de, como lo vienen diciendo a lo largo de todo el programa, el grupo humano que es lo más maravilloso de todo esto. Bueno, y que sigue, ¿no? Sigue adelante porque la familia del 4 se amplió. ¿Cuál es tu sentimiento ahora como conductora en un magazine de la mañana? Porque en un primer momento comentábamos Diario de Cultura, era tipo magazine. Que después se acotó solo a lo cultural. La parte de magazine en general la tomó, no te lo pierdas. Y es lo que no reconoce en todas las mañanas. Sí, no, lo de la mañana es totalmente diferente a lo que venía haciendo durante los informativos. Imagínate, encuadrar y encasillar todo lo que es netamente informativo en una hora. Que solamente era como una presentación de noticias de todo lo que había pasado. Acá a la mañana, no te lo pierdas, es como otra cosa. Es como que necesitás más el análisis de la noticia. Hay mucha más gente dando vueltas. Se charla de cosas que por ahí no se habla normalmente en un noticiero. O, bueno, que tiene que ver por ejemplo con lo que hicimos hoy a la mañana. Que hablamos del mate, de por qué tomamos mate. Cosas así más descontracturadas. Exactamente. ¿No? Y por ahí más divertidas. Divertidas. Más divertidas también. Está bueno. Pero siempre hay diversión en realidad. Porque si se trabaja así como encasillado y súper serio, tampoco es muy divertido. Y en este medio si no te divertís realmente se nota al aire. Entonces eso hay que hacerlo notar. Y vos también disfrutás de lo que haces, si se nota. Yo disfruto de lo que hago. Amo lo que hago gracias a Dios que puedo vivir de esto. Y poder divertirme de la manera que me divierte. Y conocer a la gente que conozco. Y está bueno, está bueno esto. ¿Hasta cuándo va, no te lo pierdas? El 24 de diciembre venimos con Papá Noel. Ah, ¿vení? Pero que se van a disfrazar porque ellos se luquean, se visten todo, ¿no? Sí, sí, sí. Los hemos visto. Hoy vine de Persona Seria, por ejemplo. Bueno, hoy esta es Lore Medici en realidad. ¿Vas a venir de Mamá Noelá? No sé todavía. No sé todavía. Pero puedo intentar. Ya puedo intentarlo. De última el gorrito porque capaz queda un poco de calor en 24 de diciembre. El gorrito capaz que me pongo. Lore, lo seguimos todas las mañanas. Muchas gracias otra vez. Ha sido un placer laburar con vos, trabajar en este equipo hermoso. Y bueno, seguiremos por todo lo que viene. En el 4, en Diario de Cultura, en No te lo pierdas y en Lo que toques. Y en Lo que toques, por supuesto. Y felicitaciones realmente a todo el equipo, a todo el grupo humano que hace Diario de Cultura. Que realmente estos dos años fueron maravillosos. Con muchísima gente. Es difícil, le cuento a la gente, es difícil encontrar temas para charlar, gente para invitar, gente que quiera venir a presentarse en la tele porque es difícil. Por ahí no todos están acostumbrados a estar en la tele. Entonces como por ahí es complicado. Es muy difícil realmente hacer un programa de televisión de todos los días y ustedes realmente lo lograron durante dos años, que realmente es un programa maravilloso. Así que los felicito a todos los que forman parte precisamente de Diario de Cultura. Muchas gracias Lore. Bueno, me toca mandar a mí a la pausa, Pili. Vamos a la pausa, señor director. Seguimos en Diario de Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!